La reporteera Feliz de la vida y del amor Nos vamos a pasear Nos vamos al Roncalli A nuestro café favorito de todos los domingos Y te quiero mostrar Mira Los canales Viene el bus Siempre viene volando El bus El bus Ayer renové mi vestuario Me compré algo por acá En Zara Es muy linda la ropa Que yo ve aquí más feo Así son todos los hombres Ahora te voy a enseñar Ahora te voy a enseñar Ahora te voy a enseñar Mira este es el dueño Y ha sido dueño de un circo Por eso que tienen esta decoración Acá también dice Roncalli Mira es como un carruaje Ok ¿Cómo estás? Mir geht es Guuuuut Guuuuut No 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 ¿Hablan? ¿Latán? Ah, ¿viste? Yo le he latín Y luego he aprendido englisch, deutsch, turkish Normalmente, pero solo un poco Y después de la hora Pero si me preocupes con mucho tiempo Mira, estamos ahora en este hermoso café que se llama Roncalli Que ya en diciembre de este año cumple un año su primer añito Esto ha sido un café que se llamaba Ross Gerai Pero bueno, lo compró este dueño de un circo y tiene toda la decoración de un circo, por eso que estaba con una niña vestida como de carete ¿No? Toda esta decoración es así Para este motivo del circo Cocina riquísima La creación media primera Y la decoración es bellísima Si quieres te muestro un poquito Fíjate Esta es la familia, se puede decir de los circos Y acá está un vestido típico De una artista ¿Cómo se llama la artista? Es como una bailarina ¿No? Pero... Está decorado así todo para el circo Como cuando fuimos con Bustero ¿Cómo se llama? Arlequín Sí, tipo Arlequín Mira Por las partes de acá Fíjate Es hermoso Acá estoy yo Acá está Peter Y así está todo Bueno Te quiero contar ¿Cuál es la última moda? Caña Bruja ¿Ah? Mira Sin manos ¿Han visto que las chicas se tejen a chocos así más grandes? Sí ¡Cappuccino! ¡Cappuccino! ¡Gracias! Y un café crema ¡Café crema! ¡Oh, qué español! ¡Sí! Entonces, así es la moda Yo he ido ayer a Sara y he encontrado todo así Pienso que por el frío también, ¿no? Pero me encantó Y también Este bandalón ¡Oh! ¿Qué tal? Vuelta 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 Está filmando Ahora Y además Y encima Lo compré dudando un poco Porque Peter es un poco especial con estas cosas Y sabes que esto Tiene con su pantalón igualito Imagínate Acá abajo Sí Una locura Casi me lo compro Me dije no voy a tener problemas En casa Con mi... Con mi gordito Con mi gordito Que pesa 60 Ay, mira lo que me regalaron Unos macarrones Porque sin darme cuenta me cambié de sitio Y esta leche se cayó Entonces vinieron a limpiarlo A pedir disculpas Y como disculpa Acá está Los macarrones Muchas gracias Muchas gracias Un merengue Suavecito Yo pensé que eran duros como una galleta A ustedes, eh? Bueno, este es otro ángulo Acá del restaurante hermoso A ver, me voy a sentar en un ratito Y creo que voy a pedir otro cafecito Que tal? Hermoso, no? Ah? Ah, que cosa es? El cuadro Los músicos De los músicos Y quien está acá? Mira Sí De los músicos De los músicos De los músicos De los músicos Por minutos